La obra cuenta las aventuras de la princesa Ligüey. Bueno, la obra se inicia con un anciano sabio junto a su ayudante, un aprendiz de técnicas de Kung Fu. Van a buscar a una aldeana, le dicen que ella, en realidad, no es quien cree ser, sino que es la hija del antiguo emperador de Chin Chin. Que tiene que ir a recuperar el reino de Chin Chin, que fue tomado por un espíritu malvado. Un general Ming que derroca a un imperio del emperador Chen, mata a toda la familia, encierra a las deidades, exilia a los ministros. Tomó el poder porque le robó los zapatos al dragón y su traje, entonces tomó su poder y se encargó de gobernar el reino de Chin Chin durante 15 años. En este viaje la princesa lo que tiene que hacer antes de llegar a derrotar al general Ming es ir a buscar a tres ministros, que eran los antiguos ministros que gobernaban el reino. y con la ayuda de los tres ministros va a derrotar al dios dragón. Para eso le van a llevar tres deidades, que son el mono, el tigre y el jabalí. ¡Ha llegado la hora de vencerlo! ¡Ha llegado la hora del dragón! ¡Ha llegado la hora de dormir otros 15 añitos más! Toda esta aventura empieza a correr y a atravesar un montón de peligros. Atraviesa una tormenta en el océano, atraviesa un desierto caluroso donde la arena está muy caliente y tiene que atravesar arriba de una roca móvil. Quema, 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 quema la arena, quema, quema. Y tiene que pelear contra el ejército imperial. Y a través de una gran batalla y un trabajo en equipo logran derrotar al general. Y recuperar el reino. Tengo un sonido, tengo un soco, ¡tengo mi boca! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!